La compré justo a tiempo para romperles el cráneo, escopetazos, vengase, vengase Ratchet, saca el arma, ¿cómo sacó el arma? ¿Cómo sacó el arma? Señora, bueno, ya la tengo equipada, así que creo que no hay problema. ¡Uah! ¡Ay, me golpeó! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy tenemos Ratchet y Clank, una dimensión aparte que, por cierto, muchísimas gracias a la banda de PlayStation Latinoamérica que nos regaló este código para que pudiéramos subir Ratchet y Clank al canal. Así que ya sabes que si este video te gusta, apóyalo fuertemente con tu like en la parte de abajo, deja tu comentario, comparte los videos con tus amigos en esta dimensión y en todas las méndigas dimensiones del multiverso para que lleguemos a más gente. Y sin más preámbulo, vámonos a comenzar con esto. Miembros de la Resistencia, preséntense en su centro de rehabilitación más cercano de inmediato. No les pasará nada. Lo prometen. Miembros de la Resistencia, preséntense a la sección VIP de su centro de rehabilitación más cercano para una modificación obligatoria de comportamiento. Será divertido. Divertido. Parece que el traje funciona. Nadie se dio cuenta. Ahí está la asistente. Y ahí está el infobot. Hácelo, robo. No, man. Excelente trabajo. Ahora vete de ahí y descifra esa cosa. ¿Dónde está el infobot? Corre, corre. Ve hacia la nave. ¿A dónde vas? No, 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 no. ¡Ey! Está bien. ¿Ves? Soy yo. ¿Ribet? ¡Shh! Debo irme. ¡Ten! Te ayudará a volver a casa. Lo diseñé como talla universal, así que debería... ¡Gracias! No te parece raro una celebración en nuestro honor. Es que no hemos hecho nada heroico en... ¡Años! ¿Y si todos piensan que estamos acabados? ¿Y si estamos acabados? Por suerte, no habrá que realizar actos heroicos. A menos que cuentes sonreír y saludar. Claro. ¡Denles una enorme bienvenida a los grandes mariscales de nuestro desfile! ¡Rachet y Khan! Yo, el Capitán Copernicus Leslie Quark, seré su... ¡Conmigo! ¡Skip patas! ¡Wow! ¡Qué bien se ve, eh! ¡Qué bien se ve! A ver, estamos jugando en el modo rendimiento contrasado de rayos, porque este juego tiene varios... este... modos. Estamos jugando rendimiento contrasado de rayos. Hay rendimiento así a secas y hay fidelidad, que es 4K nativo, o sea, es el 4K real, sin contrasado de rayos, pero solamente va a 30 fotogramas por segundo. Yo, en este punto, para comenzar el juego, lo quise jugar en modo rendimiento. Ya, a lo mejor, el siguiente capítulo lo juego en modo fidelidad. A ver qué tal se ve con toda la resolución completa en 4K. Me gustaría verlo. Eso se tiene que ver mucho mejor. O sea, si así se ve guapo esto. Vean esto. Si así se ve guapo, imagínate cómo se vería con 4K real. De hecho, este video espero que esté en 4K real. Yo lo voy a subir a 4K real. Espero que YouTube lo configure bien. Y si es correcto, pues ahora mismo podrán poner la resolución a 4K. ¡Lleno de emociones! ¡Yo seré el primero para terminar con un regalo sorpresa! ¡Te clank a Ratchet! Me puedo mover. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Tiene que decírselo a toda la galaxia? ¿Qué? ¿Un regalo? ¿Por qué? ¡Uy! Ya vas a ver. Nos está esperando al comienzo de la ruta del desfile. Bueno, ¿entonces qué esperamos? Todo comenzó en el planeta del... Es como una simulación. Es como una simulación del primer juego de Ratchet. ¿Se acuerdan? Que por cierto, si no la vieron, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Es más, aquí arriba les tiene que estar apareciendo una tarjeta de la lista de reproducción. Si tengo lista de reproducción, espero que sí. Del Ratchet y Clank, el primero que salió para PlayStation 4. Esta sería la continuación de... Está haciendo como que una recreación, ¿no? Están narrando su historia. Yo la voy haciendo. Aquí me conocí... Me encontré con... Con Clank. Nos hicimos amigos. Y toda la cosa. O sea, puedes... X y después cuadrado para golpear con la llave inglesa. Así me voy. Ok, correcto. Correctísimo. Y lo llevamos aquí. Aguamazos, ¿no? Porque así es como lo hacemos. Ah, no. Ah, sí. Se lanza, es verdad. La invasión Blark de Kerouan. Sí, es cierto. Se lanza como Boomerang. Ya no me acordaba. Oye, ya no me acordaba. Así tanto que jugué el Ratchet y Clank de PlayStation 4. Que hay detallillos. Detallillos que se me olvidan. Ve el trazado de rayos. Muéstrale al público tus impresionantes y certeras habilidades de tiro. A ver si llegamos a una parte en la que... En cuanto consiga municiones, claro. Necesita municiones, claro. Aquí están. ¡Hala! Ok. Este... ¿Cómo la recargo? Aquí están. Son estos, ¿no? Ok. Ahí están las municiones. Y luego venimos para acá. Y ahí está. Y luego... ¡Uh! El gatillo. El gatillo cuando dispara se siente... Se siente loco, ¿eh? El gatillo cuando dispara se siente loco. El salón de los héroes está a salvo. ¡Wow! ¡Ey! Creo que encontré al Lombax. ¿De qué momento se supone que están recreando? Yo vuelvo a importar a la cara. Creo que eso sí es de a de veras. ¿De lo, Ratchet? No creo que esto sea parte del espectáculo. Yo tampoco. Yo tampoco creo que lo sea. ¡Toma! ¡Adiós! Aún así me hicieron los mandados. Aún así me hicieron los mandados. No sé si le disparo a eso. No pasa nada. Me explotan. Ok. Sí, yo tampoco creo que eso sea parte del espectáculo, la verdad. Digo, siendo un héroe tan famoso... Alguien tiene que venir a querer... Acabar conmigo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uuuh! Un regalo. Rápido. Hay que ir al comienzo de la ruta de desfile. ¿Salto? Ok. Sí, claro. Un clásico deslizamiento. En el que tienes que saltar y esquivar obstáculos. Activando magnetobotas. ¿Magnetobotas? ¿Eso se las traía en el primero? L2 y mueve R para apuntar. Ok. ¿Y ahora qué? Ah, es que aquí hay un chango. Claro. Es que aquí hay un mono. ¿Muerto? ¿Qué más? Hay que seguir con el show. ¡Sube! Y luego... ...hago esto. No, apuesto a que fueron los Blarks o los Kragmitas o el Dr. Nefato. ¡Imposible! ¿Por qué me arruinan mis fiestas? Nefato está desaparecido desde antes que nosotros. No le gusta a la gente arruinar las fiestas, de veras. Era mi celebración y ve. Ahora estoy volando por los aires como loco. Cuando yo simplemente tendría que estar comiendo pastel y... ...y todo eso, ¿no? ¿Explota? Claro que explota. Por supuesto que sí explota. ¡Vienen perros! ¡Ay! ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y estos de dónde salieron? ¿Puedo correr? Oye, no me acuerdo si en el otro se podía, ¿eh? Pero aquí sí se puede. ¡Wow! Esto es nuevo. No recuerdo si en el otro se corría, pero creo que no, ¿eh? ¿Explotan? Y explotó con todo y todo. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Hay muchas cosas que no recuerdo si estaban en el anterior. Y hay otras que sé que no estaban. Y que me gustan. ¿Lo da? Por supuesto que sí. ¿Estos lagartos qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué vienen por mí? Y dice, clan, que a lo mejor están aquí por mi regalo. No sé qué me van a regalar. Una tonelada de oro, tal vez. No entiendo por qué. Pero vienen por mí. ¡Uy! No, señor. ¡Ándele! Sí necesitas moverte más que en el otro, ¿eh? En este Ratchet y clan necesitas moverte más de lo que necesitabas moverte en el anterior. Oye, el gatillo se siente bien, bien raro. Es que sí se siente como que estás disparando una pistola de adeveras. Porque le aprietas y hasta se te regresa el gatillo con la fuerza del disparo. O sea, te quieres regresar el gatillo con la fuerza del disparo. Se siente, se siente to' loco. Se siente to' loco, perrito. Se siente to' loco, perrito. A ver, ¿qué más tengo? ¿Qué más puedo hacer? Con esto es con lo que giro hacia los lagos. Bien, 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 bien. Me estaba preguntando yo cómo esquivaba. Pistola de ráfaga a nivel 2. ¡Wow! Entre más la use, más nivel tiene. Me gusta. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Agarramos municiones, vida y todo lo que se pueda. Ahora hay que destruir esta cosa. Estoy casi seguro que si le disparo a las turbinas... ...será mejor. O tal vez en la joya esa del medio, no lo sé. ¡Uy! Cuidado, cuidado. ¡Ah! Si le aprietas más... ¡Uh! De esto no me había dado cuenta, no sé por qué. Pero si lo aprietas poquito, dispara poquito. Si lo presionas hasta adentro, entonces dispara las ráfagas. ¡Más rápido! ...de la historia de nuestro héroe, Ratchet. El último Lombax conocido, cuya raza está perdida en otra dimensión, recibirá un regalo misterioso de Krak. ¡Wow! Soy el único Lombax que existe porque mi raza está perdida en otra dimensión. ¡Wow! Bueno, venimos para acá. Ahora lo de una dimensión aparte tiene sentido. Tenía un discurso preparado, pero viendo que nuestro evento está en riesgo, voy directo al grano. Ratchet, no sé dónde estaría sin ti. Eres mi mejor amigo, mi compañero. Y has renunciado a tanto para... Repare el dimensionador, para que viajes entre las dimensiones y busques a tu familia. Eh, amigo... ¿Qué? ¿Doctor Nefarius Ratchet y Clank? ¡Qué maravillosa sorpresa! Médigo ratero. No esperaba verlos. Sobre todo porque mis matones tenían que aniquilarlos hace ocho minutos. ¡Cállate cabeza de huevo! ¿Qué es lo que quieres, Nefarius? ¡Esto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Es que ya nadie imprime manuales de instrucciones! Y se le cayó. ¡Ja, ja, ja! Está muy bien hecho, eh. Hasta parece que estás viendo una película. Yo creo que si pongo el juego a modo... modo, este... calidad, modo fidelidad, en donde se notaría más sería en el pelaje de Ratchet. Ahí sería donde más se notaría esto. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Tengo que avanzar hacia allá? Creo que sí. Empiezo a sospechar que sí. A ver. Tenemos que arrebatarle el dimensionador al Dr. Nefarius. Tengo que ir para allá, ¿no? Sí, y rápido. No sé qué tarea, pero no puede ser bueno. ¿Cómo le hago? A ver, si planeo me voy a morir, eh. Si planeo algo malo va a salir de esto, tengo que esperar a que se ponga... abajo la otra plataforma para poder tener una oportunidad de llegar. Ahí, mira. ¡Sí llegó! ¡Dime que sí llegó! ¡No llegué! Pues no, así no era definitivamente. Entonces... Tenemos que arrebatarle el dimensionador al Dr. Nefarius. ¡Ah, por la cuerdita, claro! Bueno, sí. Era mucho mejor. ¡Uy! Me electrocrito. Me electrocrito. Cuidado. Cuidado que me electrocrito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Viene, viene, viene, señor! ¡Viene, viene, viene! ¡Pum! ¡Venga, venga! A ver, ¿viene otro? ¿Viene otro? ¿Cómo va? ¿Eso es? ¡Eso! ¡Venga! ¡Cumbrió! Ahora vengo. Presiona ese botón y ¡pum! ¡Misiles! No sé por qué, pero misiles. Son fuegos artificiales. Excelente. ¡Vamos por el cabeza de huevo! ¡Sólo encima! Debí haber sabido que Nefarius intentaría hacer algo así. No seas tan duro. Esto será como en los viejos tiempos. ¡Vamos! Parece que Nefarius aterrizó cerca de la estación de trenes. ¡Ah! ¡La señora Surkon! Necesitamos un arma. ¿Necesitas un arma? La señora Surkon tiene todo. ¡Guau! Venden armas en la calle. ¡Qué moderno! A ver, qué primer mundista. Vamos a presionar triángulo aquí. Vendedora, compra. Te doy la bienvenida a la tienda de la señora Surkon. El mejor lugar para tu arsenal. Para mejorar tu arsenal. Ok. Protogranada. El aniquilador. Y pistola de ráfaga. La pistola de ráfaga es la que tengo ahora mismo. Así que solamente puedo comprar una de dos. O la protogranada. O el aniquilador. Me gustan las granadas. Pero el aniquilador suena bastante aniquilador. La verdad. Así que, no sé. Vista previa. Me dejan ver un pequeño video. Un pequeño video de cómo funciona. Aniquilador con sus dos cañones de... Uh, es como una escopeta. Venga. A ver, ¿y esto? ¿Sabes qué es mejor que solo ver las explosiones? Arrojar los explosivos con tus propias manos. Que salga la doña, ¿no? A ver, protogranada y aniquilador. Me voy por la escopeta. Me gustan las escopetas. Tienes buen ojo. Lo sé, señora Surcon. Créame que lo sé, señora Surcon. Justo a tiempo. La compré justo a tiempo para romperles el cráneo. Escopetazos. Véngase. Véngase, Wachit. Saca el arma. ¿Cómo sacó el arma? ¿Cómo sacó el arma? Señora. Bueno, ya la tengo equipada. Así que creo que no hay problema. ¡Uah! ¡Ay, me golpeó! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ha caído! ¡Órale! 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 ¡Venga! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Sí me gusta! ¡Eso! Me gusta este modo de pelea del Ratchet, ¿eh? Me gusta este modo de pelea del Ratchet y Clank. ¡Venga! Es que no es un juego de plataformas cualquiera, ¿eh? No es un juego de rol, aventura cualquiera. Este es un juego de rol un tanto diferente. A ver, si jugaste los de PlayStation 4 y eso, te das cuenta lo mucho que ha evolucionado el juego en su jugabilidad. ¿Por qué? ¿No lo dejaron con las mecánicas clásicas? En el de PlayStation 4 las evolucionaron bastante bien. Y ahora, en PlayStation 5, las han evolucionado aún mejor. Mucho, mucho mejor. ¿Sigue teniendo la pistola? ¡Deja el dimensionador, Nefarius! ¡Deja el dimensionador! Sí, claro. Hoy, ustedes sabrán lo que se siente perder. Les aviso. ¡Es agotador! En cuanto entienda estas estúpidas coordenadas... ¡Digan adiós! ¡Ya lo descontrolo todito! ¡Oh, oh! Esto no puede ser bueno. ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar? Puede que tengamos un problema. Creo que la arregué. ¡Desparo en el puente! ¡Tiene que haber otra forma de cruzar! ¡Mmm! Las fallas reaccionan al cuarzo fácil con tu guante. Trata de apuntarle a una. ¡Ok! ¡Wow! No sé qué hice, pero wow. No sé qué hice, pero wow. ¿Puedo darle a ese men? A ver si se aprende a respetarme. Oye, ¿está bien loco esto del viaje aquí? ¡Claro! Ahora ya entiendo a qué se referían con lo de aprovechar el... La velocidad del SCB de la PlayStation 5. Esa velocidad de... Bueno, ese cambio de escenario tan rápido. Y más adelante, imagínate cuando cambie ahora sí de dimensión totalmente. ¡Wow! Va a ser una locura, ¿eh? Va a ser una locura total. Golpeo, 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 golpeo. Golpeo. Venga. Tengo que estar vigilando mi salud porque en una de esas me voy a quedar sin vida y... Y yo ni en cuenta. Recojo todo mi botín. Perdón, perdón, perdón que rompa todo. Pero es que necesito botín para poder seguir avanzando. Perdónenme. No es que yo sea malo. No, no, no. Ustedes tranquilos. ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Ok, este... Pequeña falla de dedo. Pequeñísima. Y chiquitín. ¡Ah! Así es como cambio de arma. Ya. Ya, 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 ya. Eso era lo que yo estaba buscando. Cómo cambiar de arma y ya lo descubrí. Así que vamos. Así. ¿Qué son estas plantas? Son plantas, ¿no? Pues no sé, pero... Aparecieron plantas de la nada. Esto se está descontrolando y todo por mi culpa. Perdónenme, gente. Fue mi culpa. Yo rompí el cristalito y la estoy regando. Perdón. Se los... ¡Wow! Se los llevó. Se los llevó. Salieron unos tentáculos de... ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿De qué dimensión vinieron? ¡Wow! 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 Tengo que salvar a la gente. Tranquilas. Tranquilas personas. Tranquilas mis personas. Yo los protejo. Voy a venir para acá. A ver si esta puerta se abre. ¿Se abre? Creo que no. No se abre. Aquí hay un esqueleto de no sé qué. Ni siquiera sé qué es eso. Creo que es un caillu. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Bien. Estoy a salvo. El poder del guión me salva. El poder del guión me salva. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy exactamente? ¡Ay, ay, ay! Casi otra vez. O por poquito. Y otra vez me iba. Ah, es que aquí está. ¿Es de este lado? Ok. Y luego allá. ¡Wow! Es muy... Es muy bueno. Cómo implementaron esto de... De, 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 de los portales, eh. Me gusta cómo se ve el viaje. Cómo se ve la teletransportación a través de un portal dimensional. Me gusta cómo se ve. ¿Otro? ¿Esto también quieres? Pues hay para todos. No se apuren. No se apuren que para todos traigo. ¡Pa, pa, pa! Ay, ya no tengo municiones. Creo que ya no tengo munición. Ah, no, sí tengo. Olvídalo. ¿Me cuelgo? ¿Me cuelgo? ¡No! ¿Qué es eso? A ver, que siendo sincero es el que creó todo este despapalle fui yo. Tampoco le puedo echar toda la culpa al doctor Nefarius porque fui yo quien hizo todo el despapalle. Así que, bueno, ahí está. Aquí está una señora Surcon. ¿Viniste a comprar o solo estás mirando las últimas novedades? Disponible para 1250. Creo que me alcanza, eh. ¿Me alcanza? Me alcanza. Uh, me lo compro. Ahora tengo las granadas. Vamos a sacarles provecho a estas granadas. Miren eso. Ahí va. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí funciona! Nefarius volvió después de tantos años solo para conquistar... ¡Ándeles! No, sí está bueno. ¡Sí! Y ojalá tuviera un plan peor. ¿Se muere? Excelente. ¡Ja, ja, ja! Ya le agarré gusto, ya le agarré gusto al juego. Apenas empezó y ya le agarré gusto porque empezó con acción. Me gusta cuando los juegos comienzan con acción. Todo se descontrola. Todo vale quequis. Todo vale quequis. Me agrada. ¿Más perros? Más perros. Cuidado con los perros. ¡Uy, uy, uy! Aguas. Aguas. ¿Subes de nivel? Acabo de subir a nivel 2. ¡Venga como RPG! ¿Sabes que ya está todo como si fuera un RPG, eh? Le tienen todo bien puestecito como RPG. ¿Cuándo? Muy bien, Ratchet. No habría podido sin ti, amigo. Me puedo teletransportar de un lado para otro simplemente haciendo esto, mira. ¡Wow! Me gusta el efecto. Me gusta cómo se ve el efecto. ¡Vámonos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¿Cambio de arma? A la granada. Aunque ya se me van a acabar. ¿Una licencia paga por paternidad? ¿Una licencia paga por paternidad? ¡Ah! Ok. Pensé que poniéndome a cubierto bastaba, pero ya veo que no. Mantén para elegir un arma. Ok. Pues entonces va a ser la pistola, supongo, ¿no? Supongo que... ¡Uy! ¿Me dolió? Sí, la verdad sí. La verdad sí me dolió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que aparecen cosas de dimensiones locas y todo esto es mi culpa. Tengo que reconocer que todo esto es mi culpa. Sí, lo reconozco como todo un Lombax que soy. Como un buen Lombax que soy, reconozco que yo la regué. Lo reconozco totalmente. ¡Oh, oh! Granada. Vamos a echarle granada. Venga. Venga, no lo dejo. No lo dejo. Las granadas disminuyen. Venga. Con las granadas lo acabo rápido, ¿eh? Vienen más cosas de quién sabe dónde. Cosas de quién sabe dónde. De quién sabe qué dimensión vienen estas cosas. Un coronavirus gigante. Está difícil esquivar su rayo. Todavía no le encuentro, no le agarro la onda de cómo esquivarlo bien. ¡Uy! Venga, creo que ese sí lo esquivé. ¡Uy! No, ese no. Ese no. Lo bueno es que es fácil atinarle, ¿eh? De todos modos sí me golpeó. Ok. Ok. No, así me da, de todas formas. ¿Tengo granadas todavía? Sí, 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 tengo granadas. Listo, con eso. Un granadazo era lo único que faltaba. ¿Alcanza para detenerme a mí? Bueno, sí. ¡Pues se equivocan! ¡Iremos a una dimensión! ¡Donde siempre gano! ¡Así ustedes al fin sabrán cómo se siente! O sea que ya aprendió a utilizarlo. ¿Y me llevó con él? Oh, eso es justo lo que les estaba diciendo yo. ¿Vieron ese cambio de dimensión? Un cambio de mapa inmediato. ¡Peso! ¡Peso! Hasta antes de esta generación, esto era casi... No sé si decir casi imposible o imposible ya de plano. Antes de esta generación era imposible hacer esto. ¿Ve la velocidad a la que cargas un escenario? Y a la velocidad a la que carga el siguiente. Sin pantallas de carga, sin... Espere, estamos cargando el escenario. Espérate tantito mientras se llena esta barrita. No, nada de eso. Nada de eso. ¡A su máquina! Ok, llegué con unos piratas y me mandaron a la fregada. ¿Ven eso? ¿Ven esta velocidad? No hay pantallas de carga. No hay pantallas de carga. Simplemente mapa tras mapa tras mapa. Eso es lo que hace posible la nueva generación. La velocidad de escritura y lectura. ¿Qué? ¡Esto es! ¿Por qué hay tanto neón? Esta es la parte... ¿Qué pierdes tú? ¡Ratchet! ¡El dimensionador! ¡El dimensionador! ¡Oh! ¡Oh! Sí, creo que ya la regamos. Definitivamente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegamos a la dimensión de ella. Ok, perfecto. ¿Dónde? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Funcionó! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Emperador Nefarius! ¡Regresó temprano de su conquista! ¡Sí! ¡Emperador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En su haciendo. Y así comienza esto. ¡Wow! ¡Qué buena forma de empezar un juego, eh! Con mucha actividad. Con mucha... Mucho ruido. Mucho disparo. ¡Qué buena forma de empezar un juego! En serio. ¡Ve ese Ray Tracing! ¡Ve ese Ray Tracing! ¡No sé dónde está Ratchet, pero... ¡Ve ese Ray Tracing, papá! ¡Vean esos reflejitos en el agua! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos se ven los reflejitos en el agua! ¡Wow! ¡Así es como comienza esta aventura, señores! Perdimos a Clank. Al parecer, la chica que no me acuerdo cómo se llama, se lo encontró. Y ahora estamos con Ratchet en la búsqueda de nuestro amigo. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Que se vea ese apoyo. Compartan los videos con sus amigos. Muchas gracias a todos los que comparten los videos con sus amigos. A través de redes sociales, a través de Whatsapp. Por donde sea. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por ayudarme a crecer esta bonita comunidad cada vez más. Espero que les haya gustado Ratchet y Clank. Díganme abajo en los comentarios qué les ha parecido el juego hasta ahora. Yo creo que para el siguiente episodio voy a jugarlo en el modo fidelidad. O sea, va a estar a 30 FPS, pero va a estar con resolución 4K nativa. Vamos a ver una mejoría. Obviamente, sobre todo, ya se los digo, en el pelaje. ¿Alguien vio un robot gris pequeñito? En el pelaje de Clank. Ok, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué guapo se ve el juego! ¡Qué bonito se ve este juego, caray! Aquí también hay portales. ¡Wow! La vibración del control. Es impresionante. Cómo se siente cada paso que das. Incluso cuando pisas el agua, cambia. Cambia la vibración cuando pisas el agua. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!